Estamos a exactamente tres meses para las elecciones primarias aquí en California y las contiendas ya comienzan a tomar forma. Aquí en el Valle de Cochela ya varios candidatos están listos para postularse nuevamente y otros recién hacen su anuncio. Tal vez el caso del alcalde de Indio, Oscar Ortiz, quien hace apenas unos días anunció su candidatura contra el actual congresista, el doctor Raúl Ruiz. Le damos la bienvenida al alcalde Oscar Ortiz. Alcalde, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, alcalde, la pregunta principal es ¿por qué decidió correr para el congreso con el doctor Ruiz y en qué partido político lo hará? Lo haré en el partido demócrata y pues escogimos esta carrera porque pues ahorita a mí me gusta mucho trabajar por mi comunidad aquí en el Valle. Yo estudié para ser químico en la Universidad de Stanford, pero regresando aquí a Indio me di cuenta que me gustó mucho el servicio público. Aquí trabajando con la ciudad como alcalde, como concejal por cinco años. Ahorita soy el representante, soy el presidente de la Comisión de Energía y Sostenibilidad aquí en el Valle de Coachella y también represento al Valle de Coachella en la región del sur de California en la Comisión de Energía y el Medio Ambiente. Entonces pues ya estamos trabajando bastante en los temas federales para la conservación de agua, para el cambio climático, para empezar a preparar nuestra región para lo que viene. Excelente, bueno le iba a preguntar acerca de precisamente cuál era su plataforma, ya la contestó que bueno, pero ¿por qué específicamente esta carrera contra el doctor Ruiz? Sí, pues esta es una posición que impacta mucho a nuestras familias, nosotros sabemos que es muy importante para nuestro país, para nuestro distrito y pues nosotros sabemos que tenemos muchas relaciones muy buenas aquí con los líderes de la comunidad y con las vecindades aquí también con el pueblo y pues sabemos que eso se necesita para atraer los recursos y los proyectos que necesitamos aquí en la comunidad. ¿Y cuáles serán sus mayores retos, crea usted? Pues primero sería la economía, sabemos que muchas de las familias están batallando para pagar las rentas, para pagar el seguro medical y pues queremos que todos tengan más oportunidad para invertir en su educación, en sus negocios, para poder avanzar un poco mejor. Y en lo personal, contra el doctor Ruiz, ¿cuál cree que serán los retos? Sabemos que él tiene pues fondos suficientes pues para hacer una gran campaña, ¿cuáles retos serían los de usted? Pues nosotros estamos organizando así en la comunidad, ya lo hemos hecho antes, aquí en la ciudad de Indio, la ciudad más grande de este distrito, pudimos ganar con solo 8 mil dólares organizando aquí con la comunidad de persona a persona, de vecindad a vecindad y lo pensamos hacer otra vez. Bueno, rápidamente, ¿cuál es el mensaje que quiere darle a usted a sus potenciales electores? Adelante. Pues aquí tenemos un grupo de jóvenes, de líderes muy efectivos que están listos para trabajar para la comunidad, tenemos muy buena comunicación y relaciones con nuestros líderes de la comunidad y con nuestras vecindades y pues somos muy trabajadores igual que en nuestro pueblo y estamos listos aquí para trabajar para la comunidad. Alcalde Ortiz, suerte y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cabe mencionar que Telemundo 15 se ha comunicado con la campaña del congresista Raúl Ruiz para obtener su reacción con respecto a su nuevo contrincante y seguimos a la espera de su respuesta. Gracias.